Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a tener un gameplay muy bonito de este videojuego que se llama Rainbow Billy The Chorus of Leviathan Billy, ¿sería Billy qué? ¿Cómo se dice eso? Rainbow es... no entiendo cómo se volvió una palabra tan sencilla Billy Arcoiris, ¿no? Billy Arcoiris, la maldición de Leviathan Es un videojuego de plataformas 2D, aventura, indie y RPG desarrollado por Manavoid Entertainment y publicado por Skybone Games y Indie Asylum Un videojuego lanzado el 5 de octubre del 2021, ya tiene algún tiempito El juego lo tengo completo, pero hoy vamos a jugar una media horita La idea es que lo veamos y lo experimentemos El juego tiene muchas características curiosas porque parece un 2.5D En verdad no es un plataformero 2D totalmente, es 2.5D Tiene una esencia de varias cosas, o sea, cuando digo de varias cosas son varias cosas Tiene un poquito de esencia de... no sé por qué pensé en... más que todo en los videos... en los... estos muñequitos animados Muy, muy al estilo por allá de los primeros años de la animación llamó Loggia Pero también tiene otros elementos muy ya como de... como les digo, como estos jueguitos de... De Super Mario, sí, pero de... de Mario Party, más o menos Mario Party Se ve así como ese estilo Tiene características de dibujitos también muy al estilo... Eh... Disney No sé, hay varias cosas, sí Incluso aquí en Steam dice Rainbow Billy, The Course of the Leviathan Es un juego no violento de plataformas de puzzles y aventuras con elementos de RPG en 2.5D En él tendrás que salvar a unas extravagantes criaturas devolviendo los colores al mundo Suena bonito porque me va a entender además que lo puedo jugar con un sobrino, con un niño, etc. Va a tener cositas muy bonitas, muy llamativas Ya con eso vamos a... a darle, ¿no? Vamos a jugarlo Como les dije aquí ahora El juego se puede jugar con un control, así que no hay problema Lo que no veo es que se pueda en español O será que es... esto es pura mentira A ver, modo foto, modo filtro, idiomas Pero ¿cómo puedo... ¿Cómo puedo activarlo de los idiomas? Ah, ahora sí Así Habilitar el modo foto Dice que no está disponible actualmente Pero ¿cómo lo desactivo? O sea, ¿cómo desactivo esa opción? ¿What? Bueno ¿Cómo ahora desactivo? O sea, ¿cómo puedes activar la opción de modo foto? O sea, la desactivé pero no la puedo desactivar, no entiendo Foto, foto, filtro, lengua, idioma, español Pero dice que el modo foto no está disponible en este modo No, no estoy entendiendo Teclado, volumen principal Ah, no, no, espere, ¿cómo que teclado, no? Ah, pero si quisiera utilizar el teclado Eh, volumen de música Sonido de diálogos Modo de ventana Dificultad normal Dificultad de minijuegos Ve que tiene minijuegos Móvil y normal Minijuegos con botones de texto Invasiones de texto Mmm, no sé Listo Pues vamos a jugarlo Mmm, a ver qué tal Se ve bonito realmente el juego Si ven que me hace pensar un poco en... ¿En qué? En Mario Party Por todo este universo así todo como colorido ¿Sí ven? ¿Sí ven? Atención Vecinos, vecinas y vecines de Puerto Estrella Recordatorio importante Si veis a Billy Decirle que vaya de inmediato a la casa de los colores Exiso Necesita su ayuda Con el espectáculo de fuegos artificiales Del delfile estelar Ah, se puede volver bolita ¿Y dice qué? ¿Saltar? ¿Puedo hablar con esto? Papelera Estoy para que me tiren A la basura Ok Bueno, veo que había Vi moneditas Vi moneditas por acá Parece que es bueno Es bueno recoger estas cosillas ¿Qué dice este niño? Pulsa Y para hablar Eh, sí Ya lo sé Está muy bonito Ese juego para... A ver, este perro en silla de ruedas ¿Qué? Ay, tan bonito Lo puedo caracterizar varias veces Al perro Por acá donde está el que decía Pulsa Y para hablar Él es Exiso Buenas Billy Me preguntaba ¿Cuándo aparecería nuestra invitada de honor? Siempre al filo de la hora ¿Eh? Billy Oye, no me mires así No hace falta ser tan cortante por un chiste Además tenemos que ocuparnos de los fuegos artificiales He terminado de construir las lanzaderas Pero las bengalas arcoiris han desaparecido Necesito que agudices tu ingenio y encuentres las doce Solo he visto un par en las azoteas de por aquí Quizá Dross y María Vela sepan dónde está el resto No te cortes y pregúntales Y recuerda que este es el mundo de la imaginación Que no está cortado por el mismo patrón que el real Aquí puedes hacer lo que quieras o ser quien más te apetezca Diviértete y cree en ti Me gusta El festival dice Busca 12 bengalas ¿De qué? Ah, son esas Bueno, entonces asumo que ¿Esto qué es? ¿Una gallina? ¿Qué es eso? Pulsada, saltar Vuelve a pulsar para dar un salto enorme Pulsada por tercera vez para dar el mayor salto de tu vida ¿En serio se puede? A ver, uno, dos No A ver, dice Pulsa y a saltar Vuelve a pulsar para dar un salto enorme Pulsada por tercera vez para el mayor salto de tu vida Yo veo que sale el mismo salto Ah Ah, ya entendí Cada vez que toque el suelo Hago un salto Uy, qué chévere ¿Y aquí qué? ¿Me puedo colgar de esto o no? Ay, qué pasó Me colgué la Ah, no ¿Y qué? ¿Dónde están las otras? Ah, ya sé cómo es No, pero ¿por qué no salta? Pero ahí estoy haciendo el super salto El salto más alto de mi vida A ver ¿Con quién debo hablar? Ah Había que interactuar para subir esa plata Aquí que dice A sea of colors Un mar de colores Ven Sí Ven Ah, ven a ver por ti mismo Buen juego de palabras Y lo entendí Oye, ¿y ahí qué? Ah, tengo que volver a subir Es por acá Y aquí tengo que saltar aquí Y de aquí a aquí Y ahora sí Busca 12 bengalas del puerto estrella 5 de 12 Ah, miren Acá hay otras Y queda ya en el centro Por acá hay algo más Miren, acá hay más cosas ¿Por qué yo no las había visto? A ver, ¿qué más hay? Miren, acá hay más cosas ¿Por qué yo no las había visto ahorita? Vamos a pescar ¿Qué? ¿Cómo se pesca? Ah, es que una bengala está abajo Ay, no tengo que tocar las espinas Adiós Ahí tengo mi bengala ¿Cierto? ¿O no? Sí Oye, está re chévere esto An explosion of colors Get ready for our imaginary world famous Star Harbor fireworks Puerto estrella, ¿no? Se llama el lugar entonces Pues claro, un puerto estrella Pues, ¿qué vas a ver? Venga, que quiero ver más Ah, de pronto allá hay otro minijuego Para rescatar algún tipo de A ver De bengala Ah, es muy similar al otro, sí Pero este es más fácil Ha, qué fácil Vamos 8 de 12 Ok, eso significa Que nos faltan 4 Oye, este perro todavía Me sigue persiguiendo, ¿no? El perrillo Listo 9 de 12 Vamos aquí Ah, qué pendejo Esa flor era para que yo subiera Acá yo estaba en gala Ahí van 10 de 12 Creo que las demás están más adelante ¿No? ¿Dónde están las demás bengalas? Eh, ¿qué? ¿Qué va a ayudar? Ok Me está diciendo que tengo que sí o sí conseguir las bengalas Oye, ¿dónde están? ¿No hay un mapa en el juego? Ah, los personajes del juego Criaturas Dinolandia Escalofrío Portundíos Anteorio Son diferentes lugares A los que visitaremos ¿Qué más? Recuerdos Ahí están las bengalas Puerto Estrella Ah, aquí me muestra el mapa Pero no me muestra Cómo Dónde están las bengalas ¿Cierto? Es tan chévere Todos los lugares Que vamos a conocer ¿Dónde estarán entonces? ¿Ah? ¿Dónde están las otras bengalas? Señor 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 Vamos a darnos una vueltita Por acá Me hace pensar en algunos de los juegos de la Nintendo 3DS No sé si ustedes lo llegaron a pensar Pero sentí como una esencia también de estos jueguitos de la 3DS Los primeros que empezaron así a salir Madre, como que estoy perdido No encuentro las otras bengalas ¿Serán con algún minijuego? Amabilidad Ok Perrillo, ayúdame ¿Dónde están las otras bengalas? ¿Dónde están las bengalas? Entonces ¿Dónde estará? Oye, de verdad no entiendo Entonces ¿Dónde estarían las otras? Pero por acá sonó algo A ver, ¿será que este man me ayudó? Anda, hola Fueven Necesitas me ayudar para algo Venga las arcoiris Ah, sí Me encantaría echarle una mano Pero tengo que arreglar Máquina Pero lo meditas Espera Tengo una idea Préstame tu diario Un segundo Te prometo que no lo leeré Ras, ras, ras Listo He anotado la ubicación De las bengalas En tu diario Háblelo Ah, mucha suerte En tu búsqueda A ver, ¿dónde están? Las que me quedan O sea, el mapa me muestra Dónde están Pero mira Me dice que hay una Por acá O sea, me dice que hay una Por acá ¿Dónde estará? Según ellos está aquí O sea, aquí yo Pero no Ya las agarré ¿O qué significa Esa estrella Ahí toda rara? Bueno, esperen ¿Será que yo sí Tendré que subirme Algo más? Pero esto es una estrella Yo no necesito una estrella Necesito Una bengala ¿Dónde está? Me parece muy raro A ver, vamos entonces Allá al fondo A ver, ¿dónde estará La bengalita? ¿Será que aquí? Acercate y pruebas Suerte mis repitientes Juegos de la feria Cuantas más victorias consigas Mayor será el primer De metálico Que te lleves Aunque veo que ganes Si estás amañado Jiji Yo lo que necesito es Agarrar la bengala Que me queda ¿Dónde estará? No la veo Aquí tampoco hay bengalas A ver No entendí ¿Cómo funciona? Esperen A ver A Ah, ya entendí Dice Dice que ahora Me la pondrá Más difícil Wow, wow Ha superado el desafío Número 2 Pero el gran primo No es tuyo Ahora pasa La ronda final Vamos a ver Ah, fue pucha No, no lo hice bien Ay, lo hice Ay, me faltó Por un poquito Ay, lo hice muy antes Ah, dice que si tengo problemas Puedo reducir la dificultad De los minijuegos Bien ¿Y qué? ¿Y qué? A ver ¿Qué tienes? Pero sí Él tiene Él tiene bengalas Creo que las dos bengalas Que me faltaban Las tenía Él Qué bobada Lo logré Creo que las tengo todas Vamos a contarle al otro Anda, ya tengo todas las doce bengalas Menos mal Porque no quería tener Que darte un tijeretazo Vuelve cuando lo tengas Todo listo Y acabaremos con esto No entiendo ¿No las tengo ya las doce? Ahí las tengo las doce ¿No? Dos, cuatro, seis, ocho, diez Ahí están ¿Dónde estás amiguito? ¿Dónde está el Seasaw? Gracias por echarme un cable, Billy Ya tenemos todas las bengalas Arcoiris Así que el tajo Quería que los fuegos Fuesen muy especiales Ya que el desfile estelar De este año Honra los colores De tu corazón Jejeje Bueno, ¿empezamos? Pues sí, ¿no? Fenomenal Que empiece el castillo De fuegos artificiales Más grande del mundo ¿Qué van a hacer? ¿A lanzarlos? Tan chévere que se ve Está bonito el fuego Ahí están todos los colores Colores y formas Este bicho lo despertaron Los juegos artificiales ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vas a hacer, bichito raro? Absorbió los colores Y, adiósito ¿Lluvia? ¿Se le está quitando el color o qué? Te lo dije, Billy Te advertí que esto pasaría Si no dejabas de montar Esas insufribles Fiestecillas pigmentadas tuyas Ya me he cansado de perro Flautismos Es hora de coger al toro Por los cuernos Y borrar los repulsivos colores De tu corazón Por las malas He aquí mi maleficio Ahora el mundo entero Quedará privado De sus delirios arcoíris Y se teñirá De un sol en metono blanco Y negro Eso es Hasta aquí han llegado Tus colorías Las ensoñaciones Es hora de que madures Y aceptes la realidad Despídete de tus colores, Billy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, tremendo! Este juego lo veo muy bonito, ¿verdad? Para jugarlo con los niños Muy bonito ¡Chut! ¡Ay, no, Billy! Por aquí tenemos que huir ¡Rum, bitch! Pero ven, persígueme ¿No vienes conmigo? Ah, bueno Pues yo voy solo y me salvo ¡Ay, Dios mío! ¡La lluvia! ¡Ay, Dios mío! Vas a huir, Billy Muy sensato por tu parte Aunque no llegarás lejos ¡Ja, ja, 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 ja! No, este ¡Huyé la tormenta grisácea! ¡Dios mío! ¡Ven, marquillo! Gracias al cielo Que estás bien, Billy Estaba preocupadísima Apuntito de irme a pique Y ya sabes El miedo que me da eso ¿Aún sigues intentando Zaparte de este asunto? No puedes huir de mí, Billy No puedes huir De la realidad ¡Ay, no! Viene a por nosotres Rápido Hay que buscar refugio En algún lugar Que todavía conserve el color Agárrate fuerte Y no olvides mantener Pulsado X Para meter turbo ¡Ay, huepuerca! Me maté Tengo que saltar Vamos ¿Hacia dónde tengo que ir? Esperen ¡Ay, no! ¿Hacia dónde tengo que ir? Me equivoqué, zona Creo que tengo que ir hacia allá Ah, sí Tengo que ir hacia esas zonas Ah, ya entendí Ya entendí cómo funciona Por aquí Tengo que buscar Las alternativas Los caminitos ¡Run, Forest! ¡Run! Ahí recarga Ahí recarga Bien, bien, bien Vamos, vamos Moneditas No, no, no Todas las monedas ¿Qué pasó? ¿Se va a acabar el tiempo? Ahí van a salir las manos ¡Ay, las manos chas y chingas! ¡Ay! Adiós Combustible, combustible Se llama combustible irisado ¿No? Ese nombrecito Oigan, de verdad Este juego está muy chévere Muy chévere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógelo! ¡Ala! Uy, acá vienen onditas Onditas Eso es mucho más peligroso Uy, buena, buena Un árbol de navidad ¿Qué hace este árbol de navidad? Por acá Déjame pasar Bien, bien, bien Esa musiquita toda Vamos a recargar Recargar Lo logramos Primeras amistades Explora la extraña cueva Llegamos Y ahora lleno ¡Feo! Aquí estaremos a salvo De esta tormenta monocromática Espero Porque ese sitio No habrá perdido el color ¿Habrá alguien más A quien no le haya afectado El maleficio del leviata? ¿Y ahí qué hago? ¿Cómo salgo o qué? Ah, y así como patito ¿Esto qué? ¿Se puede golpear o algo? ¿No? Nada ¿Y este bichito qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mueve la cola! ¡Giro! ¿Estás bien? ¡Ay, madre! Menos mal ¿Quién es un buen chico? Tú eres un buen chico Es como un perro De un solo ojo ¡Guau! 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 ¿Qué pasa, Giro? ¿Has seguido a alguien Que ha salido volando A causa de la tormenta? ¿Está en esa cueva? ¡Qué tragedia! ¡Deprisa, Billy! ¡Hay que hacer algo! Has encontrado Una nueva amistad Se llama Giro O Giro Bueno, ¿y qué le puedo Preguntar a Giro? ¿Nada más? ¿Sólo eso? Vamos a la cuevilla ¡Uy! Estaba ahí Esta monocromática Monocromática Pero puedo bajar Nada aquí funciona Todo está ¡Ay, miren! ¡Rodrigo! ¡Madre mía! ¡A buenas horas! ¡Giro! Que no tenga la libertad De movimiento No significa que no me aburra Como una ostra ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto Una caña de pescar parlante? Deja de mirarme Como si fuese Un monstruo monocromático O te juro que Espera Pero si tú eres Quien siempre va con Mi amiga ¡Mi amiga! ¡Vi libertad Del desfile estelar Con un corazón lleno de color Menuda potra Con tu ayuda Aún estamos a tiempo De salvar El mundo de la imaginación Venga Llévame hasta los murales Del fondo de la cueva Quiero enseñarte una cosa A ver ¿Nos lo cargamos? ¿O tuvimos como un nuevo objeto? Un... ¡Ja, ja, ja! Estas animaciones Es una caña de pescar ¿No? Listo ¿Esto qué es? Pulsa B Para dar un puñetazo ¿A quién irá dirigido? Le puedo pegar A las cosas Miren ¿Sí ven? Con la caña de pescar Le puedo pegar A los objetos A ver ¿Qué más le puedo pegar? Ah Cuando está así Hace un rollito ¡Uy! ¿Es tan chévere? ¿Después de hacer una bolita? ¿Así como un giro cargado? ¿O qué? ¿Ah sí? ¿Después de hacer varios giros? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Hala! Es una antigua leyenda Que relata Cómo romper El maleficio Del leviatán Eso es Aunque haya tintado De blanco y negro A la peña El amor y la compasión Pueden devolver el color A sus corazones Y fíjate En las esferas Que custodian esas sombras Son núcleos de color Reliquias sagradas Que rebosan color Y esperanza Si encontramos los núcleos Y restauramos los corazones De la gente Le pararemos los pies Al leviatán Quizá por tu cuenta no Pero sí Mi amiga Tú y yo Unimos fuerzas Podríamos salvar A nuestros amigos Y de paso Al mundo ¿Qué me dices? Así se habla Aunque veo Que la conversación No es tu fuerte Tranquil Somos un equipo Yo hablo Y tú andas ¿Tato hecho? Bien Bien Me gusta Entonces Crack A ver ¿Qué hace esto? Ah bueno Súper Entonces ¿Cómo es la cosa? Aquí hay que completar Algo en la mitad ¿No? Este es como el evento Que ahorita ocurrió ¿No? Este es otro evento Otro evento Y otro evento Que soy yo Con las tres perlitas Esas A ver Recuerdos La maldición del leviat Abuelto gris del mundo Tengo que buscar Los tres núcleos de color Ahí está Dinolandia Wow ¿Qué es esto? Todos los bichitos Otros bichitos De Dinolandia El mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Me encanta este juego Se ve mucho Bueno Vamos a ver Qué aventura nos toca Y lo dejaremos Por hoy Por decirlo así A ver Osh Eso Monerita Es per mi Dicho Estos son los ojos Mi amiga Tenemos un poco de prisa El largo de contar Pero Rodrigo Tranquilo Cielo Lo he oído todo No sabes La de eco Que hay en esa cueva Hiro y yo Estaremos encantados De ayudarlos A salvar el mundo Dejadme a mí Las aguas bravas En serio La caña Nos vas a venir De perlas Rápido Le vas a anclas Y nos vamos a Allá A esa costita Bueno Pues nos vamos Para allá Vamos para allá No sin antes Irme sin mis Moneditas Bueno Vamos para allá Alguien Alguien me quiere Atrapar Es mi impresión Ay no Esperen ¿Dónde recargo? Está toda Miedosa La Esta Yo creo que Queda darle Color a esta zona Mira Billy La maldición Del libertán Le ha robado Los colores A esa pobre Criatura Cuando el corazón Se te vuelve blanco Y negro Solo quedan Los miedos Y las inseguridades Es muy triste Y un peligro Tenemos que ayudarlo A superar Esas inseguridades Y devolverle el color Para que recupere La normalidad A tope Listo Pues vamos Primero Esta mata ¿Qué? ¿Esto para qué sirve? ¿O qué? Ah pues para eso Ay jupurca Diddley Ya Ya lo entiendo Ya lo entiendo Habéis venido A meteros conmigo ¿A qué? Sí Lo que él dijo Los miedos Y las inseguridades ¿Eh? Claro que no Porque íbamos a No me engañéis Todo el mundo Se mete conmigo Todos Todo el tiempo Da igual Lo que majo Lo majo que sea Solo buscan Gresca No dejaré Que me amarguéis La vida Os haré daño Antes de que me los Hagáis a mí Es la única manera De protegerme Ay jupurca ¿Qué? ¿Modo pelea O algo así? Ay que chévere También hay Modo combate Movimientos Uno Hablar Escuchar Qué Genial O sea Un juego Donde uno De tus movimientos No es Pégale O Manda magia Sino que Los comandos son Hablar O escuchar Dice Hablar Tiene un efecto Dice ahí Como un efecto Pero no No me explica Muy bien Cuál es el efecto A ver Vale Billy Si vamos a ayudar A este Joleguilla Tendremos que Explicárselo bien Y elegir nuestras Palabras Con cuidado Si eliges bien Revelaremos Los auténticos Colores que guarda En su corazón Si eliges mal Podrían ocurrir Cosas malas Este chaval Parece desesperado Por hacer amigos ¿Qué deberíamos hacer? No dejes de intentarlo Gua 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 Sé que a veces cuesta Él quiere hacer amigos Entonces le puedo decir No dejes de intentarlo Nunca dejes de ser amable Aunque a veces te cueste Dily Dí Tus nuevos amigos Te lo agradecerán algún día Qué amable eres Ojalá pudiera ser igual De amable que antes Buena decisión Parece que Dily Dí Lo agradece Ahora Tenemos más idea De cuáles son Sus auténticos colores Entonces Ah Ya entendí Para totalmente Ganar Hay que poner Las tres Las tres Los tres Si no te pregunta Revelarlos ¿Sí? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por qué me sale Cómo a mover esta cosa? Ah Puedo elegir Un compañero Ay Copucha Y Ah Él los llena Él carga Esas partículitas ¿Que siga siendo amable? Me gustaría Pero Es muy difícil Cuando todos Se meten conmigo Ahora vamos a hablar ¿No? Ya está volviendo Ay Me atacó Y va bajando Mi moral Ahora lo escuchemos Escuchémoslo Creo que escucharlo Es bueno Todos me hacéis llorar Y luego os burláis de mí Sois pura maldad Ah Y cuando ya lo escucho Puedo determinar Que le puedo hablar Actuáis de forma rara No Os estáis metiendo Conmigo ni nada Esto no será parte De un plan malvado Para fastidarme Cuando baje la guardia ¿No? Pensándolo mejor Uy no Claro que no Uf Que alivio Pensaba que erais Unos abusones disfrazados O algo por el estilo Listo Revelamos la última Entonces vamos a Llamar a nuestro perri Y que active El poder mágico Y último Y recupera sus colores ¿Cierto? Yo solo quiero hacer amigos Así que No pienso ser malo Seguiré siendo amable Pase lo que pase Así haré amigos Por todo el mundo Eh Recupera sus colores Has entablado Una nueva amistad Ah Cada amistad Tiene también Unas habilidades Si se dieron cuenta Son como dos habilidades Que tiene cada uno Ah Y recuperamos El color de esta islita Ya lo entendí Bueno Vamos a visitar ¿Qué otra isla? Y terminamos la partida Cuanto más amigos Hacemos Más color recupera El mundo de la imaginación Y más apoyo Tendremos en combate Hay que ayudar A tanta gente Como sea posible Demostraremos Que el bien puede con todo Si vamos Yo creo que Alcanzamos a ir A otra isla Y de ahí Ya podemos ¿Será que hasta allá Alcanzamos a llegar? O el mapa Que nos muestra Dice que hay un pescado Ah Ese es el objetivo Esta de acá Mira Billy Un barco de pececitos De gominola ¿Qué te parece Si pescamos unos cuantos Para nuestros nuevos amigos? Tutut Ah Estos son los pececitos De gominola Se pueden pescar Debo pescar tres ¿Sí? Ahí la tapa Agarré Fue una tapa De Ahí agarré Solo dos Así se hace Venga Vamos a dárselos A nuestros compas Pulsa B Para acceder A los camarotes De mi amiga A ver Entonces vamos a darle A Diddle Dee ¿Dónde está Diddle Dee? Estoy la bienvenida A Bordovil Y aunque no sea muy útil A la hora de explorar islas Ofrezco un alojamiento De categoría A nuestros amigos Buscas a Diddle Dee Está en el camarote Inolandia Un espacio especialmente Diseñado para él La primera escalera A la izquierda Primera escalera A la izquierda Da de comer A tu amiguito Diddle Dee ¿Dónde está Diddle Dee? Diddle Dee ¿Dónde está Diddle Dee? Diddle Ah míralo Aquí está Esto No somos amigos Pero amigos De verdad Es que no me lo creo Igual si lo oficializamos Con una pulsera De la amistad Bueno pues Vamos a darle a Diddle Dee Pescadito ¿Has visto? Al dar gominolas A los compas Estrellan molazos Que a su vez aumenta El nivel de amistad ¿A qué mola? Ah Es eso Lo que hacen las Yuppi Pececitos de gominola Tienen un sabor De amabilidad De lo más delicioso Ñam ñam Por cierto A veces nuestros amigos También quieren regalos No solo a gominolas Presta atención A sus peticiones Y a sus personalidades Para averiguar Que les gusta Creo que sé Lo que Diddle Dee Quiere Toma Lo encontré Medio escondido En mi almacén Chut chut Pulsa B Para destrozar Ah Pues ahí está La manillita Ya vemos El altontín este Esto Somos amigos Pero amigos Ah ya Ya me dijo Lo mismo Uy Billy Lo siento muchísimo Guau Oye Para el carro Cierra el grifo Coleguilla Porque pides perdón Es que aunque Billy Sea mi primera amistad En el mundo entero Tengo envidia Qué mal amigo soy Es que Billy Tiene muchos amigos Como tú Giro Y mi amiga Y yo también Quiero tener un montón De amigos Soy amable con todo el mundo Pero lloro mucho Y eso le molesta A casi todos Billy Ha sido la mar de agradable Y me ha dado una oportunidad Pero Ah Deeduldi Es que no te has dado cuenta Nuestros amigos Son también tus amigos No pretendemos acapararlos De verdad Tengo tantos amigos Caramba Carambita Estoy tan contento Que podría Ay no Que empieza de nuevo Al menos esta vez Son lágrimas de alegría Deeduldi Ya puede usar Ese poder Bala Fíjate Billy Tu amistad con Deeduldi Ha subido de nivel Ahora su corazón Tiene un nuevo color Que podemos usar A la cara En los cara a cara Para que lo sepas Cada criatura Puede subir de nivel Dos veces Y algunas hasta Tienen poderes especiales O secretos Que puedes desbloquear Haciéndoles regalos Recuerda volver a menudo Para hacerles regalos Y darles gominolas A nuestros coleguillas ¿Vale? Cuidar de los amigos Cuidar de los amigos Es igual de importante Que salvar el mundo Bueno Pues me voy Vamos a explorar Una isla más Pero no sé si completa Pero la idea es De que es explorarla Mirenla Allá Ah, esperen Esperen Que yo quiero más Se pueden comprar O sea Conseguir más gominolitas Uy, miren esto Miren todo lo que conseguí Buenos objetos ¿No les parece? Todavía hay más ¿Puedo seguir explorando acá? ¿Más gominolitas? No Ya no más Bien Oh, oh Vaya, vaya Debería haber imaginado Que acabarías Interfiriendo en mi paraíso Blanquinegro Billy Estás pidiendo a gritos Que te dé otra lección Tú no Eh, deja en paz a mi compi Si no quieres Vértelas con el Menda Culebrilla Avisado quedas Vérmelas Contigo No me hagas reír Un atajo de cobardes No va a poder conmigo Ni con mi maldición Seguid devolviendo el color A los corazones Billy no es capaz Ni de hablar ¿Cómo va a luchar? Jamás vencerá Los guardianes De los núcleos de color De hecho El núcleo rojo Se encuentra en posesión De mi hermano El dragón más fuerte Y viril De la historia Para vencerme a mí Primero habréis de enfrentarnos A él Así conoceréis La auténtica fuerza Y la verdadera impotencia Y afrontaréis la realidad Ok Listo Perdona Tenéis cara de inocentes Digo De buena gente Me permitís un segundo Y como que nos quiere Estafar Pero ¿Qué ha pasado? ¿Te ibas a caído En una trampa o algo? ¿Una trampa? ¿Qué es fachatez? Un intrépido aventurero Jamás Se dejaría engañar así Estaba examinándola Desde dentro Pero como estáis Deseando protagonizar Alguna heroicidad Os concedo El privilegio De liberarme Seguro una pareja Tan fuerte Y tenías Puede hacer pedacitos Una jaula Como esta Con B Sin despeinarse Espléndido Camaradas Habéis superado Mi prueba secreta Acabéis de convertiros En mis ayudantes Oficiales Enhorabuena ¿Y quién soy yo? Os preguntaréis Atención Ante vuestros ojos Se encuentra El mayor Y más famoso Explorador Del mundo De la imaginación Ferdinand Ferdinand Charles Dragón más fuerte Y baronil Que jamás Ha existido Supongo Que habréis Oído hablar De él Toda Inolandia Codicia Su tesoro Fuerte Y baronil Eso me suena Al hermano Del leviatán Si vamos Con el pato A por el tesoro Puede que Queremos también Con el núcleo rojo Eh Palmípedo Pensándolo mejor Creo que deberíamos Aliarnos Indícanos el camino Y te Lo despejaremos Espléndido Sabía que podría Contar con vuestra Clemencia Digo eh Vuestra nobleza Rumbo al volcán Bueno Primero que todo Voy a romper Todo esto Porque es que Tengo mis duditas Tengo mis duditas A ver Que hablo con él Eh Él está explicando La historia De Dragalands Pero primero Eso es lo que quiero Dejadme en paz Pero que mosca Le ha picado No tiene pinta De que vaya A apartarse He dicho Que me dejéis En paz No me hagáis Salir Del cascarón Hacedme casos Conviene Que no salga Pues yo lo voy A liberar Amigo Consejo La comunicación Es la clave Que abre los corazones Tengo un consejo Para ti Billy Puedes cambiar La dificultad De los enfrentamientos Si quieres Fácil Normal No normal Si cambias De opinión Siempre puedes Cambiar las dificultades En tu agenda Hablar Escuchar Consejos Primero Escuchémoslo No quiero hacerlo ¿Por qué me obligáis? Ok Entonces hablamos No me enteras No voy a respirar El cascarón No te preocupes A mí también me gusta Un poco de paz Y tranquilidad De vez en cuando Disculpa si te hemos molestado Así que sí Que lo entiendes No te preocupes No estoy enfadado Sino agradecido ¡Uy! Liberamos dos Sociable O este que nos ayuda A llenar uno de esos Restablece un poco de moral Cuando entra en juego Ayuda Le elegí la habilidad La embarré Buen madre Hablar Escuchémoslo Necesitaba un momento Para estar a solas Espera ¿Cómo? ¿Ha funcionado? Vaya Eso nunca habría funcionado Con D2D ¿Será que a cada criatura Le gustan cosas diferentes? ¿No? Muy chévere Eso me gusta Ah Ah Rellenemoslo primero Ah Es que ya entiendo Cada criatura Tiene una forma Diferente De llenar Él llena dos De estas No quiero que la gente Entienda que Ay mi moral Ay mi moral Ahora vamos a Escucharlo No quiero hacerlo ¿Por qué me obligáis? Consejos ¿Ves? Los colores De esa criatura Billy Tiene un corazón Arcoiris Así que no podemos Devolverle el color De la forma habitual En este caso Hace falta Un toque personal Para restaurar Un corazón Arcoiris Hay que elegir Opciones Que la criatura Rival Valore de verdad Al conversar Con ella No olvides Escuchar Lo que tiene Que decir Una criatura Para conocer Su personalidad Y descubrir Que la hace única Ok Si Por eso Eso es lo que Quiero hacer O hablar Un poquito De paciencia ¿A qué ven Esas prisas? Baja las revoluciones Valoro mucho Mi tiempo Y lo estoy perdiendo Por vuestra culpa Así que no pienso Disculparme Ay Me queda ahora La opción De activar a este Ahora sí Ay no Mentira La embarré No porque esas No lo llenan No El que llenaba Era el otro Ay no Mi moral Mi moral Mi moral Pero no Los consejos Es para el final Hablar otra vez Reconocer el conflicto Ok Ojalá No me costará Vamos a usar A este Man No Ah Eso restauró Mi moral Vamos Amiguito Ayúdame Por favor Que salga bien Uy Casi Que no lo logro Bien Si No quiero estar solo Solo quiero espacio Tú si me entiendes Allá Entonces para crear Los consejos Hacen tablar Una nueva amistad Bien 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 Me gusta Y liberamos Todo este lugar Uff Que belleza Otra isla Cierto O será Esa es la tal isla Donde está La perlita roja Y este Se pronuncia Ciervo O ciervo Pensamiento positivo Consigue tu primer pensamiento Toma ya un pensamiento Los pensamientos Son diminutos Seres hechos De curiosidad Y creatividad En estado puro Gracias a sus poderes El mundo de la imaginación Está lleno de vida Y diversión Pero los pensamientos Malditos No recuperan Los colores De forma normal Necesitamos El ordenador De mi amiga Para devolverlos Echa un vistazo Cuando subas a bordo De nuevo Eh Que genial Eh Que ha pasado Habéis devuelto El color A toda la isla Ejem Sabía que lo conseguirías Vi que teníais madera En cuanto nos conocimos Por eso decidí Haceros mis aprendices Aceptar este exclusivo De mi existencia De mi vida De mi existencia Y convertir las toxinas Del maleficio En productos De la imaginación Para ayudarte Hay pensamientos De todo tipo Y se esconden En prácticamente Cualquier sitio Hasta debajo De las piedras O en lo alto Feliz 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 Ya hay una Una pesa Uy Casi que Hay un pescado rojo ¿Qué más puedo agarrar? Uy 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 ¿Qué momento Esto se va a separar? Ya casi Ya casi Bueno Faltaron los rojitos Pero agarré Agarré Buenas pescadines Bueno Por el momento Dejamos así ¿Cómo podemos Guardar en el juego? Todo lo que Los personajes Y todos los niveles Que tiene Ah miren Aquí dice salir Pues Bueno amigos De verdad Muchas gracias Por haberme acompañado Espero les Esté gustando El juego Está bonito Así que no olviden Dale like Comentar Suscribirse Y nos vemos En la próxima Bye bye La próxima La próxima La próxima mucha Gracias por ver el video.